La vida puede ser una aventura gozosa Nosotros construimos y escribimos cada una de las páginas que forman parte de nuestra existencia Yo, mi querido amigo, quiero expresarle en esta hora Que la vida puede ser una aventura gozosa Mi querido amigo, la vida puede ser una aventura gozosa cada día y siempre Usted puede convertir cada una de sus experiencias, le expresaba de una manera frecuente Puede, aún aquellas experiencias que aparentemente son dramáticas Podemos convertirlas en la mejor oportunidad de nuestra existencia Siempre se ha expresado que donde aparentemente puede existir la crisis Encontraremos la oportunidad La vida, mis queridos amigos, goza de la vida Porque la vida te da la oportunidad de amar, trabajar, jugar y mirar las estrellas La vida puede ser una aventura gozosa y extraordinaria Disfrutemos absolutamente de todas esas maravillosas posibilidades que Dios nos otorga en este momento Añádase a esto, mi querido amigo, el hábito de vivir conscientemente con Dios Y el gozo morará en su corazón y su mente estallará de entusiasmo El gozo de la vida será suyo Yo quiero expresarle en esta hora que lo que más necesitamos sin lugar a duda Yo sé que es el gran vacío de mi vida como puede ser el gran vacío de su vida Es tener la capacidad de entender que hoy necesitamos mejorar nuestra capacidad consciente y creciente con nuestro Creador Cuando tenemos una perfecta comunión con el Hacedor de todas las cosas Todas sus debilidades, todas las circunstancias sobre las cuales usted piensa que no tiene dominio Para ellas el gran valor de la vida le dará el poder suficiente para materializar cada una de esas circunstancias favorables Que usted necesita convertir en hechos concretos y reales Cuente las bendiciones que ha recibido de Dios Yo quiero invitarle para que usted se le cuente en esta hora Que es necesario contar todo lo que Dios nos ha dado como bendición Escriba 20 razones que usted tiene para dar gracias a Dios Verá que se quedará maravillosamente atónito De comprender cuantos dones, cuantos talentos, cuantas oportunidades Y cuantas cosas extraordinarias verdaderamente Dios le ha proporcionado Para que usted se convierta en un hombre o una mujer feliz Hagamos ese inventario de nuestra propia vida Una vida que no se somete a exámenes, una vida que no merece ser vivida Si usted determina 20, así sea solamente 20 de esas grandes bendiciones que Dios le ha proporcionado Se encontrará entonces con que su vida es mucho más grande y espectacular y maravillosa De lo que usted mismo en determinado momento pudo llegar a concebir Por eso mis queridos amigos quiero decirles que no son tiempos de llorar sino tiempos de actuar Tenemos que tener la capacidad de manejar acciones concretas Desarrollar principios, pasos a través de los cuales podamos encontrar ese éxito Esa paz mental, esa prosperidad y esa felicidad que tanto anhelamos para nuestras almas Dios tiene, le he expresado siempre una bendición grande para usted Dios aparta y provee para cada uno de sus hijos la mejor de todas y cada una de las cosas Que existen sobre este extraordinario y maravilloso universo Lo único que tenemos que tener la capacidad realmente es de analizar Cuáles son los pasos que debemos emprender para transformar nuestra existencia Cuáles son los cambios que debemos desarrollar al interior de nuestra vida Mejorando nuestras acciones y nuestras actitudes para poder encontrar ese camino de éxito Para poder empezar a trasegar por ese sendero A través del cual empezaremos a materializar los más caros anhelos y propósitos de nuestro corazón No olvide nunca mis queridos amigos Que es mucho más importante el hombre que el líder de sí mismo Que el conquistador de ciudades Y que Dios no nos haga espíritu de temor ni de cobardía Sino de amor, de poder y de dominio propio Un abrazo y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!